¿Qué es la intención de Ciclo? Revolucionar el mundo del spinning es la intención de Ciclo, un concepto mexicano que responde a las tendencias mundiales del fitness, cuya finalidad es transformar el cuerpo y espíritu al ritmo de la música y lograr un estilo de vida más saludable. En sesiones de 45 minutos, los amantes del ejercicio podrán vivir una experiencia que atrapa los sentidos, de la mano de especialistas en diversas disciplinas que ofrecen un entrenamiento de cuerpo completo mediante secuencias de resistencia y pesas que se diferencian de las clases típicas de spinning. La primera instalación de Ciclo se ubica dentro del Centro Comercial Park Race en Santa Fe, destaca por el colorido y confort de su interiorismo. Además, es accesible, ya que propone que las personas manejen su tiempo sin pertenecer a membresías o anualidades, decidiendo los días y el número de horas que mejor se adapte a su estilo de vida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!